Es todo lo que yo tengo, Señor, para ofrecerte. Multiplícalo, Señor, Multiplícalo, Multiplícalo, Señor, Multiplícalo. Se repite otra vez más. Ahora la segunda estrofa. No traigo ningún cordero, oro tampoco tengo, traigo unas manos vacías con un corazón sincero. Pero yo a ti te lo entrego. Hoy quiero que tú seas el dueño. Hoy tú eres el rey de vida y yo solo un simple ciervo. Y un puñadito de harina y un poquito de aceite. Es todo lo que yo tengo, Señor, para ofrecerte. Hoy no.